¿Qué amigo puede? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? ¿Ah? ¿Qué amigo? ¿Si la verdad? ¿Si la verdad? Yo estoy platicando con usted. ¿Qué amigo? Saliste vos dejándome preguntarte. ¿Qué amigo puede? ¿Por qué le están diciendo a Chuli que le manda un amigo? ¿Qué amigo? ¿Le cuándole a él? ¿Qué amigo Chuli? ¿Qué amigo? ¿Por qué vos estás diciendo? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? ¿Entonces qué número? ¿Enséñame? ¿Entonces por qué te enojado con el Chuli? ¿Por qué no le quería dar el consejo? ¿El número del pato? ¿Puedes estar diciendo mentiras? No, es mentira. ¿El Chuli que no es siempre así? ¿Enseñame? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? ¿Usted sabe qué amigo le está pidiendo el número al Chuli? ¿Me viste? ¿Pero qué amigo? Yo no tengo derecho a revisar uno de los Chuli. Ay no. ¿De la comisión? ¿De la comisora? ¿De la comisora? Dice dame el número de tu cuñada. ¿En qué amigo es? ¿En qué amigo es? ¿En qué amigo es? ¡Ah! 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 No, porque es verdad. ¿Por qué te maneja? ¿Por qué? Es como que... ¡Se maneja porque es mentira! El paro con mi amigo y siendo mi mujer. Va a ser así que en su sentido. Se maneja porque... ¡Ah! ¿Por qué está diciendo mentiras? Tranquila gente. Hay que se aguante ella también por decir... Tranquila. Tranquila. No, güey. No, güey. No es aquel cabrón. Sí, Carlos. Manía lo que tú dices. ¡Ay, güey! ¿Puérdense también? ¡Hasta este! ¿Sabes lo que déjense, güey? Ahí sí que sabe. ¿Quién es Carlos, güey? Ese día me invito a mi juguito. Yo solo tomo con el nombre de Carlos. ¿Para qué vos eres el cagueto de él? Mi sobra yo no lo sé. ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Trae usted la nombre? ¡Dene su teoría con un Heddy si no quieres conmigo! ¡BORRASTE! ¡Sí! Ayer cuando salió el David afuera lo borraste, porque yo le vi el número. ¿A verás que sí es cierto? ¡Ah! ¡Dene! ¡Dene, Heddy! A ver si queda tranquilo. ¡Déselo! ¡Para ahí sí que sabe cómo están ellos! ¡Santo Dios! ¡Ay, cada quien sabe! No puedo pilar nada porque no sé nada de eso. No, pero igual... Pero también no se enteran también porque pueden pasar cosas que no deben de ser. No, no. Yo solo escuché que el André que ya no te va a hacer el parro con mi amigo. ¿Usted también lo tiene? Yo le tengo que hacer mi teléfono. ¿Solo él sabe? ¿Le tengo que ir al teléfono? ¿December? 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 Ayer los secoladores. Ayer chingando lo estaba yo. Ayer chingando lo estaba yo. ¿De ese? ¿Aquí está la foto? ¿Aquí está la foto? ¿Aquí está la foto? ¿Aquí está la foto? ¿No será que es tu amante? ¡Puérdala al izquierdo! ¿No? ¿No será que es el tuyo? ¿Que la Aiden había escrito que el David era nacional? Escribilo y pregúntele. Escribile. ¿Aquí está la foto? ¿Vienes aquí en los sitios? Ajá. ¿Sí? Tranquila Aiden no llores. No, solo internet. Vamos a ver. 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 Dice. Dice que a Chubles le dijo que le regalara el número pero de la cuñada. Pero saber que es lo que le dijo a Chubles. Váyanme dijo nada. ¿Por qué? Así dijo Chubles. ¿Entonces por qué Chubles dijo? Yo no te voy a hacer paro con mi amigo. A él le dijeron. Él no me dijo nada a mí. Acaba de decirle. ¿Aquí sigue Chubles? ¿A vos te dijo Chubles? ¿A vos te dijo? ¿A vos te dijo Chubles? Yo no te voy a hacer el paro con mi amigo. Lo que pasa es que él quiere este parame en el David. ¿Quién sabe? Si Chubles está metiendo a ese Andrés. Puede ser. Puede ser. Tal vez no le cae a ella. Puede ser. Puede ser. ¿Qué pasa? No. ¿Por qué? Cualquiera va a querer la vacuñada también. Sí. ¿Vos también te dijo la verdad? Estoy diciendo la verdad, David. ¿No te fijas? ¡Juradlo! 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 ¡Juradlo por tu novio! ¡Juradlo! ¡Juradlo por tu novio! ¡Juradlo! Entonces ¿por qué tiene contraseña? Yo no tengo contraseña. Tengo contraseña. Por eso le estoy dando, revíselo. Es que a veces cuando la persona tiene contraseña porque algo esconde Es que cuando la persona tiene contraseña al teléfono es porque esconde algo ¿Verdad que sí? Eso mismo digo yo Si la persona tiene contraseña es porque no esconde nada Eso mismo digo yo, eso es lo que yo pienso también ¿Cuántos contactos tengo yo? Yo solo dos Tenía mi chaparra también ahí ¿Ah? ¿Chaparra? ¿Quién es mi chaparra? ¿Para ver? ¿Los dos están en la mano? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿A él sí le da risa? ¿Por qué él sabe? ¿Está bien? ¿Cosas que hace? ¿No te dejes de él? Pues sí ¿Pues sí? ¿José es que ambos los dos? ¿Sí? ¿Usted? ¿Ambos los dos? ¿Son iguales? ¿Nos ni el otro? ¿Los dos son iguales? ¿Entonces por qué le da risa cuando le dice usted que le agrega a su chaparra? ¿Te lo borró? ¿Ya vieron? ¿No seas así? Ay no usted ¿Llámano? ¡Llámano! ¿Llámano? ¿Llámano? ¿Qué me va a asustar? Llámele ¿Quién tiene gente que le llame? Yo soy sincero que no tengo nada No sé por qué le di por ella chaparra El que no viera qué a ver ¿Pero si se ríe? ¿Pero si se ríe? Si se ríe ¿Pero si se ríe? ¿Pero si se ríe? ¿Pero si se ríe? ¿Por qué se ríe? ¡Como lástima que la gente no sabe leer! ¡Se ríe! ¡Se ríe! ¡Ella sabe leer! ¿Sabe leer? ¿Pero también lo tiene bloqueado? Ay no ustedes ¿Sabe en qué líos se están metiendo? ¿Nadie se está burlando aquí? ¿Vos no eres burlarrón? ¿Es que aquí nadie se está burlando? Ya me estoy burlando para la cara Tengo bloqueado a una persona Tengo bloqueado a Rigo Tengo bloqueado a... ¿Quién? Tengo bloqueado a... A Felipe No te burles dice Tengo bloqueado a la fábrica de helodera Nooo Tengo bloqueado a la fábrica de la moto ¿Qué pasa sobre eso? Háblale pues Me contesta tu... Ventiloso porque acabaría a hablar Nooo Llamando Sonando está El que nada debe nada te me doy mi teléfono Y para que a mi ella va porque... El que a mi de feo ya lo borró delante de mi ¿Pues si? Si en mi teléfono... 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 Si en mi teléfono tiene contrateña Si Shhh Ven Ya vio Ya vieron ¿Por qué escuchó aquí? No El chufle le cortó No El chufle le cortó El chufle le cortó El chufle le cortó El chufle le cortó El otro cortó Ahí contestaron pero cortó Que le llamen Dani está llamando otra vez Estoy llamando otra vez Miren miren Hay una cosa que yo así cargaba el teléfono Ahí tiene Ahí tiene Lo voy a decir que corta Y si no... ¿Por qué el chufle le cortó? O sea que... El chufle le cortó... Que le va a hacer el paro Esa es la que me dijo a mi porque... Esa es la que me dijo a mi porque... Esa es mi favor Esa es la que me dijo a mi porque no me ha dicho nada ¿Vos por qué no me ha dicho nada? ¿Por qué no me ha dicho nada? Si es porque acá está el cagote ¿Por qué? ¿Por qué no me ha dicho nada? Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira ¿Por qué no me ha dicho nada? Dios se hace el baboso Se hace el baboso Se hace el baboso Bueno Ay no ustedes Oye ¿Me escuchabas? Te hablaba la jeire que me dijiste de tía Si le puedes decirle en voz alta no vos 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 No hombre ahí te va a pasar la jeire ¿Y para qué me vas a pasar? ¿Y para qué? Porque tú vos todos me dijiste Yo no te dije nada Ay no ustedes Ahí te va a pasar la jeire que me estaba echando de tía Ya viste Vos estás diciendo que me dijiste No por qué Ya me dijiste Vos estás diciendo Vos estás diciendo que me dijiste ¿Te acuerdas ese día cuando quisiste hacer Quería hacer un video con la Heidi? Que te ibas a... Ya vio Él te dijo Pero yo no quise Porque ese... Ese de... De la Heidi No sabía si te tenía voz Ya vio Ya viste No te llamaste ¿Qué te vas? No Si me tenía y qué digo No Si me tenía y qué digo No Es como mecha Viste ¿Cómo así? ¿Viste? ¿Escucharon? No se escucha mucho mi teleuro como... Está ronco ¿Se escuchó? ¿Tiene gripe dice? No lo escuchó o no Está ronco Bien, se escuchó que está... Que lo repita Repetilo otra vez Repetí Repetí lo que dijiste ¿Dónde está? ¿Vos me escuchás? Ahí lo bajas a hacer, amor ¿Ya vio? No tiene señal No tengo señal Es decir, no ya vieron porque él le dio mi nombre ya vieron él le dio mi nombre él acaba de ir a Heidi y todavía dice él qué pasó con la Heidi qué pasó pues algo de la Heidi va fue el agrado esto se está poniendo ya vio no tiene señal no tengo señal no sé qué pasó no sé qué pasó con la Heidi ya viste yo estoy mintiendo yo a la salvación ay no usted santo de Dios pues mira la Heidi ya viste no se puede callar un poquito ay no a mí me da si sabe sus cosas dirían de callar pues sí se calla porque me imagino que ella sabe algo de él ay déjalo ay déjalo déjalo Heidi tomo no hay déjalo no hay déjalo no hay déjalo tío porque si ella suelta cosas tuyas ahí no te va a gustar porque a ver te due te due